Las tendencias esas de paredón que hay en las redes, donde el que le lleva a la contraria lo muerden y lo cuchillean. Cuando yo vi Tutan Live, cuando dijiste eso, yo voy a decir una cosa que puede que no les guste, pero yo tengo que decírsela, que es un código de las redes de la comunicación moderna. La gente quiere que le digan la verdad. Así sea dolorosa, pero dime la verdad, no me engañes. Y entonces yo vi, oye, la gente empezó a razonar lo que tú estabas diciendo y te daban la razón. Sí, yo creo, número uno, que el elector va a ir básicamente evolucionando en su tema de la emoción que yo respeto. Como yo respeto el derecho de María Corina Machado, lo respeto totalmente a defenderse, a tratar de ir, a ser un candidato. Ya fue a una elección primaria, ya fue elegida, ella es mi opinión. O sea, así como yo defiendo el derecho de Trump, sin que me guste, el derecho es a ser el candidato independientemente de los problemas. La población tiene el derecho a escoger, yo también creo en ese mismo derecho, pero María Corina Machado. Eso tiene que ver con lo que es el análisis de sus probabilidades reales. Es distinto. O sea, es distinto que yo te pregunte a quién quieres tú que gane, y a que yo te pregunte a quién crees tú que va a ganar. Son dos elementos muy diferentes. El que yo crea es porque tengo una información que me permite analizarlo. Cuando tú le entregas a la gente la información de manera completamente racional y probablemente desapasionada, la gente comienza también a entenderlo.